Bueno, estamos con Pedro Osorio, jugador de Alcides Carrió Bueno Pedro, el día de hoy ya se consiguió, se dio este gran paso Primera victoria en lo que es esta liguilla ¿Y qué mejor? Bueno, tú anotando un tanto el día de hoy Nada, pues contento y seguir con esto, ¿no? Tenemos falta todavía dos partidos y sacar todavía los seis puntos Porque queremos salir invictos en esta liga, pues, ¿no? Es la segunda oportunidad que están enfrentando este equipo de las peruanas ¿Qué rescatar de estos dos partidos? El que se jugó el día domingo y el que se jugó el día de hoy Las coordinaciones En adelante, hacia arriba Más definiciones, que nosotros nos fallamos Hemos tenido hoy día bastantes opciones de goles No hemos aprovechado, pero igual hemos sacado los tres puntos hoy día Bueno, hemos visto un equipo bastante sólido el día de hoy Hemos visto que está realizando un gran trabajo en lo que ha sido la campaña Bueno, hasta ahora lo que viene jugando ¿Y qué mejor? Que, bueno, ya haber rescatado estos tres puntos Todavía van a tener que jugar una fecha el día sábado, el día domingo de nuevo ¿Pesa un poco esto de estar con esta seguidilla de partidos? Sí, obviamente que sí, pero como el profesor El profesor nos anima cada día a venir, a entrenar, a dar todo por el equipo Y bueno, nos faltan dos partidos más y a sacar los seis puntos más que queremos sacarlos, ¿no? Hemos visto un equipo bastante joven el día de hoy que afrontó este compromiso ¿Qué rescatar de, bueno, de todos estos partidos ya jugados? ¿Cuál es ese objetivo que ustedes tienen para ya lo que es finalizar este campeonato? Nada, pues no Adaptarnos, pues, lo que es la Copa Perú y lo que se viene Porque en la Copa Perú ya es otra etapa mucho más avanzada que esto Supongo que nos reforzaremos con unos delanteros más de experiencia que nos falta Pero con la gente que tenemos, el profesor nos ha dado bastante confianza Y vamos a seguir trabajando para sacar todos los partidos adelante Bueno, felicitaciones por lo que ha sido el triunfo de hoy Y ojalá sigan adelante Muchas gracias